...de la posición de fiscales. Así es, y vamos a saludar a todo el país en este momento porque estamos conectados en vivo y en directo con toda Bolivia, porque tienen que tener conocimiento de lo que ha pasado. Ha sido enviada a la cárcel de Palma Sola Angélica Sosa. A ver, el jueves pasado, o sea, ayer a las 4 y 30 de la tarde se instaló esta audiencia cautelar de Angélica Sosa, exalcaldesa del municipio de Santa Cruz de la Sierra. Ella fue aprendida el martes, recordemos, por presunta implicación en este caso de los ítems fantasmas que se detectaron dentro de la alcaldía, mismos que corresponden a la gestión de la exautoridad y los delitos por lo que se le está acusando, ¿se conocen? ¿Cuáles son? Se conocen y presta atención, incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Además, tenemos que recalcar que la comisión de fiscales que investiga este caso pidió que se ordene su reclusión preventiva en el penal de Palma Sola por 180 días, pero el juez determinó 120 días para la exalcaldesa. Mira, duró casi 10 horas esta audiencia cautelar, pero a las 6 y 30 hubo un cuarto intermedio en la audiencia porque la defensa de Angélica Sosa presentó un incidente de nulidad sobre la aprehensión de la exalcaldesa, el mismo que el juez, el doctor Juan José Quirós, está analizando, o en ese momento estaban analizando en realidad y, bueno, después se tomó la determinación que ya todos conocemos. Yo le pido que me preste atención, ¿sabe por qué? Usted va a ver imágenes del momento en el que la exalcaldesa de Santa Cruz sale desde el Palacio de Justicia, en horas de la madrugada, esto, hasta la cárcel de Palma Sola. En las horas de la madrugada, mira, ahí está, escoltada con policías, con fiscales, por supuesto, en un vehículo que la traslada directamente. Fernando, lo impresionante de esto es que justo este 24 de diciembre, cuando es Nochebuena, ella estará privada de libertad. Por 120 días, ¿eh? Por 120 días. Inicialmente se había pedido que sean 180, pero el juez determinó que sean 120. Acusada, por supuesto, de delitos de incumplimiento de deberes, legitimación de ganancias ilícitas, conducta antieconómica y contratos lesivos al Estado. Esta es la situación, esto es lo que pasaba. Ahora, fueron imágenes, por supuesto, que pudimos captar y cortas, ¿no? Por la hora, además, fue rápido e intenso el movimiento. Ahora, apareció y negó todo. Vamos a escuchar lo que decía ahora uno de los fiscales que investiga el caso. La Comisión de Fiscales ha sustentado en cuanto a la imputación formal y, por consiguiente, ha sostenido y ha convencido al señor juez en cuanto a los requisitos imprescindibles para la procedencia de la detención preventiva cuál es la probabilidad de autoría. Que el Ministerio Público ha sostenido, suminadamente, los tipos penales, como así mismo también ha acreditado, los riesgos procesales de fuga y obstaculización y el señor juez valoró todo eso. En sí, los riesgos procesales establecidos en el Fuga 234-1, aunque se encuentran latentes, todavía no se ha acreditado. Señora Sosa, ¿es una de las principales investigadas en este caso? No, es una más de las personas que se encuentran sujetas a la investigación y, por consiguiente, la Fiscalía, a través de la Comisión de Fiscales, va a continuar con las investigaciones en el presente caso. ¿Y qué pasa con su esposo, el señor Perovic? ¿También va a ser investigado? Obviamente, por la Comisión de Fiscales con relación a su comparecencia en tu dentro.